Este frío intenta matarme Lo sé, me llega despacio desde mis botas pegadas al suelo Justo cuando hacen pausa en el caminar Se encarama con sus grandes garras desnudas de gelatina transparente Trepa, repta aun siendo descubierto No le da vergüenza, cuando en mis rodillas se sienta Las aprieta, las rodea y gira en torno a ellas Como aspas de molino que a semillas despellejan Cuando descubre mis manos ahí, ahí parece crecerse latiendo entre estalagmitas de hielo Ahí parece ser feliz, loco, ebrio Y los días en los que se atreve a llegar aun más lejos, sube hasta mis hombros Y preparándose para saltar como si fuera un trampolín grita No quiero matarte, solo quiero dormir en el calor de tu pecho